Sí estamos muy próximos a la realización de lo que será la 19 edición de la Feria Internacional del Libro y bueno, ya ha tenido su sede gracias a la Hospitalidad de la Universidad Autónoma de Coahuila a través de su rector licenciado Blas José Flores, para que sea el campus de arte. En esta ocasión vamos a tener a Cuba como país invitado y a Baja California como estado invitado. De cada uno de ellos viene un robusto programa que destacan algunas actividades, bueno pues en la actividad artística Cuba se va a destacar con muchas de ellas. Vienen muy buenos escritores. El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Educación Pública han armonizado una serie de actividades que en conjunto podemos resaltar que hace un crecimiento de esta edición de la feria. ¿En qué crece la feria? Bueno, fundamentalmente en espacio y en propuestas y ofertas que se le hace al público visitante. Vamos a tener aproximadamente 15.000 metros cuadrados de feria. Vamos a llamar ahora el Paseo de la Rumorosa, donde estarán todos los artesanos, tanto locales como visitantes. Y en este caso tendremos la presencia de artesanos bajacalifornianos que van a traer inclusive entre las cosas más características del Estado, el vino. Por ejemplo, vamos a tener el programa de Leo Luego Existo, que lo traemos junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y este programa permite traer a actores de fama nacional que lo han��� gemeinsam con el Instituto Nacional de Bellas Artes